Música Y a pa' un po' oye bien, si el bebé con flores Amar clarita, puede convencer Cómo el rojo se equivocan, es como los chicos collas Cómo se gana a una mujer Y lo dije, esperamos para buscar Mientras suena, detrás de ella, detrás de ella Yo no soñar ni de engaños que me dan Lo que importa es que ella, su amor me entregará En su perraza, oye bien, si el bebé con flores Deja de estar su nación, pensarte Deja inocente, entre tu soledad Deja de estar su nación, pensarte No da la fuerza, yo no sé, no la enemiga Deja de tener un animal Y a la mano suministre, no va a salir Deja de estar su nación, te esperamos, vamos a ¡Revolución! Y a tu alma, en su perraza, ya no está Creemos lo que importa es que ella, tu amor me entregará ¡Revolución! ¡Gracias!